y que se había hundido los obreros acá rápidamente este problema que se había hundido eso es lo que podemos observar en el día de hoy gracias a la que hizo el reportero de la calle en el hoy diario de Magdalena ya las autoridades han tomado cartas en el asunto y ya se encuentran que se había hundido 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 desde acá desde la avenida Ferrocarril se entraría en el puerto del mayor que visitó el reforzero de la calle